Por las noches, estos días, el silencio es tan espeso y consistente que se podría caminar por él. La cuarentena le ha arrancado a esta noche de sábado toda su carne de jolgorio, dejando solo el hueso esencial, el esqueleto de nuestra incertidumbre. Si pudiéramos tocar ese hueso, no lo haríamos. Podría quebrarse y venirse abajo esta frágil y innecesaria estructura que nos mantiene, de algún modo, juntos, ligados por la espera en la ignorancia. Que podrían casi palparse, en ese hueso de sonido, fantasma plural de todos los ruidos apagados por temer o por prudencia. El suspirar entrecortado de la vecina de abajo, el bustezo largo y cóncavo del vecino de enfrente. La tos anónima que estalla en algún dormitorio, como un escopetazo, activando todas las alarmas del mundo. De la carnalidad bullanguera, ocultada la noche, sin embargo, sobreviven sonidos aislados. y llegan mansos en la fila india. Lerdas son las olas lamiendo el caracol del oído. nítidas, barriales, barriales, casi pueblerinas, recortándose con nombre y apellido sobre la ancha playa de este silencio. Un colectivo, una moto, dos o tres voces burlándose de la cuarentena desde la imbatible adolescencia. No, no queremos palpar ese hueso de sonido elemental, ese bisbiseo calcáreo que mantiene atada la noche de todos. Como si en la médula de ese hueso se coronara fatal e intangible el virus. Y así pasan las horas, viviendo del recuerdo de la carne, de todos los sonidos que nos faltan, porque en esa ausencia apenas evocada, estamos sanos. Viva marcha La vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.